Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 6 de octubre del 2021 y vamos a responder una pregunta rápida que me están haciendo algunos compañeros de la promoción horizontal, que tiene que ver con la vinculación con otros incentivos. O sea, ya lo he contestado en una pregunta anterior, pero si yo participé en promoción horizontal y promoción vertical, ¿puedo tener los dos incentivos? No solamente eso. ¿Qué pasa con los que participan con horizontal y horas adicionales u horizontal y ATP por reconocimiento? Bueno, aquí vamos a resolver esa en específico esa pregunta. Bien, el mismo documento de los lineamientos de la promoción horizontal nos dice qué sucede con la vinculación de la promoción con otros incentivos. A partir del vigésimo primero artículo, dice lo siguiente. Este apartado aplica para el personal que cuenta con un incentivo, la vinculación del programa de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica con otros procesos del sistema para la carrera de las maestras y los maestros que se describen a continuación. Aquí hay un tema importante. Dice, este apartado aplica para el personal que cuenta con un incentivo. Ninguno de nosotros hasta este momento contamos con algún incentivo. Todos nosotros apenas nos vamos a incorporar al programa. Por lo tanto, tenemos que considerar algunos pequeños detalles que no van a aplicar debido a que todavía no tenemos el incentivo. Bien, vamos a ver qué dice primero. Promoción por horas adicionales. El personal que tenga asignado un incentivo del programa y obtenga horas adicionales con nombramiento definitivo, se le aplicará el incentivo que corresponde a las horas adicionales obtenidas. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta ocasión, si tú participaste en horas adicionales y ya te las dieron, el incentivo se te tendría que pagar solamente en las horas que tú participaste. Sin embargo, es algo muy extraño porque imagínate, promoción de horas adicionales está abierto todo el ciclo escolar, suponiendo que te ganas el incentivo de la promoción horizontal y aumentos de horas te llegan el mes de, ¿qué te gusta? Marzo. Eso significa que también te las tendrían que pagar. Pero hay ahorita compañeros que ya les incrementaron horas. Lo que tendrían que hacer es pelear con la unidad del sistema, porque esto sí va a ser a interpretación de la unidad del sistema, pelear con la unidad del sistema para ver que también se les pague a estas horas que acaban de ganar y que ya les están entregando. Así que específicamente para los de horas adicionales, sí tendrán que acercarse a la unidad del sistema una vez que ganen también la promoción horizontal. Cuando ganen, verifiquen en cuántas horas les están pagando este incremento del 35 a 41 por ciento, según sea el caso. Aquellos que son funciones de asesoría técnica pedagógica. Dice lo siguiente. El personal que obtenga por medio del proceso de reconocimiento la asignación temporal a funciones de asesoría técnico pedagógica conservará el incentivo y la permanencia que tenga en este programa. Si desea promoverse al nivel inmediato superior del incentivo con la función de asesor técnico pedagógico, deberá observar los dispuestos en el apartado de requisitos. Como ustedes sabrán, los nuevos asesores técnicos pedagógicos no son definitivos, son temporales, es un movimiento lateral. Entonces, si yo ya tengo el incentivo y después me dan ser asesor técnico pedagógico, este movimiento lateral, yo me llevo el incentivo. El problema va a ser al revés. Si yo actualmente me evalué en la promoción horizontal como docente y tomé el movimiento lateral de ATP y ahorita desempeño la función de ATP y no la de docente, la unidad del sistema podría no pagarme el incentivo porque no estoy en la función en la que me evalué. Primero tendrías que estar ahí y llevarte el incentivo contigo, no al revés. Ok, pero esto también lo tendrá que resolver la unidad del sistema porque lo que menciona aquí es muy ambiguo. Lo más seguro, déjenme decirles, es que no se los den si ya se movieron. Aquí está bien. Promoción a función de dirección o de supervisión es muy similar a lo de ATP, pero la promoción es vertical y la de ATP es lateral. El personal que obtenga por medio del proceso de promoción vertical cambio de categoría y función conservará el nivel y el incentivo de la categoría anterior. Asimismo, se le respetará la permanencia que tenía la promoción vertical. En este caso, debido a que es una promoción vertical, te llevas el incentivo de docente. Como apenas nos estamos incorporando, ya nos dijo la USICAM que no podemos tener ambos incentivos. Tú vas a decidir qué quieres, promoción vertical o promoción horizontal. Volvemos al punto. Si tú te promueves a director o a supervisor, dejas de permanecer en la función en la que fuiste evaluado. Por lo tanto, no te podrían dar el incentivo. Movimiento lateral a funciones de tutoría y asesoría técnica en apoyo a directores. El personal que obtenga por medio del proceso de reconocimiento la asignación temporal a funciones de tutoría o asesoría técnica conservará el incentivo de este programa y la permanencia que tenía previa al reconocimiento. Lo que tiene que ver con tutoría y asesoría técnica, pues no es un movimiento vertical que genere un cambio de función, sino estás desempeñando la misma función que te corresponde, ser docente o ser directivo, y por lo tanto puede recibir ambos incentivos, tanto la de tutoría como la de la promoción horizontal. Y por último, beca comisión. Aquí este sí es interesante. El personal que se le autorice una beca comisión por reconocimiento no podrá participar en el proceso de promoción horizontal durante el periodo que dure la beca. Si ya tiene asignado el incentivo, lo conservará y no acumulará la permanencia de ese periodo en el nivel que tenga asignado. Digamos que los años que esté cobrando la beca comisión no se le acumularán para poder participar al siguiente nivel. Por eso es importante conocer estos documentos al final, porque les voy a ser muy sincero, la beca comisión ya no conviene tanto si realmente te van a limitar como ciertos elementos. Tú tendrías que regresar de la beca comisión, participar o acumular los años para volver a participar en la promoción horizontal. Imagínense ese detalle. Bien, pues aquí la información. Todos los demás que tenga que ver con ciertos movimientos lo tendrá que resolver la unidad del sistema o el UCICAM estatal. Ellos son los responsables de llevar a cabo estos procesos y lineamientos. Pero bueno, al final ya conocemos cuáles sí podrían apegarse y cobrar ambos incentivos y cuáles no. Por cierto, déjenme decirles que la unidad del sistema nos sacó una nueva infografía que dice lo siguiente. ¿Cuál es el presupuesto para la operación del programa de la promoción horizontal por niveles con incentivos? O sea, ¿cuánto dinero va a existir para este programa? Y dice que el programa operará con el presupuesto del programa de carrera magisterial y del programa de promoción en la función por incentivos en términos de las disposiciones presupuestarias aplicables. Sí, pero ya existieron dos años que no hicieron una promoción horizontal y yo creo que deberían de acumular ese dinero que se supone por presupuesto debería de considerarse. ¿Ustedes qué opinan? Sería bueno que este año el acumulado de los dos años que no hubo promoción horizontal se entregaran para este ciclo escolar. Sería interesante preguntarle eso a la unidad del sistema y que Adela Piña nos responda o si no que nos ayude nuestra secretaria de educación. ¿Tú qué opinas acerca de ese detalle? Vamos a empezar a hacer una campaña para ver si es posible que entreguen más incentivo del que realmente tienen ellos por presupuesto. Déjame aquí abajo tus puntos de vista, ¿sale? Les agradezco por haber visto el video. Cuídense mucho, denle like, compártanlo. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Bye. Gracias.